Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Alex. Bienvenidos a una nueva guía para el Fútbol Manager 2018. A pedido de Ejowen25, esta vez sí me acordé del nombre del suscriptor que había hecho la sugerencia, traemos Tottenham Hotspur, un equipo en amplio crecimiento, como lo podemos ver en su gráfica, la evolución de las últimas temporadas, 2013-2014, sexto puesto, quinto, tercero y segundo la temporada pasada. Así que este equipo está a punto para meter el zarpazo en la liga y conquistar, creo que es su primera liga, si no me equivoco, creo que tiene alguna competición, creo que tiene alguna vieja, ¿no? Sí, ahí va, 61 la última, seguramente con Glenn Hall como principal figura, pienso. Andaba por ahí, después me voy a fijar bien, bueno, un equipo que tiene una Recopa Europa, dos Europa League, 8 FA Cup, dos divisiones, dos segunda división, pero que una vez que ganó la segunda y ascendió en el 50, ganó la Premier en el 51, cuando no era Premier sino que era la First Division, así que bueno, en fin, y cuatro copas de liga. Más allá de todo esto, el Tottenham es un equipo que nos ofrece muchísimas ventajas, sobre todo desde lo económico, porque es un equipo que económicamente está muy, muy bien. El presupuesto salarial depende de todo esto, ¿no? Yo puse casi todo lo máximo en competiciones a la hora de la apuesta previa a la temporada para ver qué presupuesto me llegaban a dar, y lo que conseguí fue que poniendo, ganando la Premier, ganando la FA Cup y llegando a cuartos de Champions, algo normal para el Tottenham puede ser, ganar la Premier capaz que es más difícil, pero la FA Cup y cuartos de Champions creo que este plantel lo puede hacer. Este, estábamos hablando de 104 millones de euros, que lo tenemos acá, yo ya gasté algo, 104 millones de euros y 131 millones por año de presupuesto salarial. El equipo gasta 104 millones, gasta un poco menos en realidad, gasta 100 millones, así que con 100 millones para fichar y 30 millones por año en sueldos, se pueden hacer grandes cosas con este plantel, ¿sí? ¿Cuál es su contra? Que en realidad tiene pocos jugadores ingleses, pese a lo que uno piense, ¿sí? Estamos hablando que son 7 jugadores ingleses nomás en el plantel, y a la hora de inscribirlos para las competiciones se los va a empezar a complicar. También teniendo en cuenta que Danny Rose, nuestro principal lateral, tiene 3 meses de baja por una tendinitis en la rodilla. Entonces es como un poco complejo el tema de comprar, no es salir a lo loco al mercado y traer lo que uno quiera. ¿A qué me ha llevado esto? Ah, bueno, a ver, ¿qué falencias tiene este equipo? La plantilla es buena, yo lo estuve recorriendo ya, tiene dos porteros muy buenos como Mikel Born, el holandés de 33 años, un arquero muy veterano, y a Hugo Loris, con la actualización nueva del otro día, esta información carga bien, se ve directamente. Este Hugo Loris, que es uno de los mejores porteros de Europa, y que si ustedes lo han enfrentado tanto en Football Manager como en FIFA, es un dolor de cabeza, o un dolor de huevos, como le quieran decir. Pero bueno, es un muy buen arquero. Después en la defensa, Bertonje, Alder Weirel, y Davinson Sánchez, son como los tres pilares principales de esta defensa, y obviamente Eric Dier, pero Eric Dier se puede usar en varios lugares, de hecho, juega mejor en el medio que en la defensa, a mi parecer. Y después tenemos el apoyo de Juan Foyt, llegado de estudiantes, chico argentino, muy prometedor, y... y está, no tenemos más centrales. Pero estamos hablando que son cinco tipos que pueden jugar en la defensa como centrales, de muy buena manera, y con roles muy complementarios, que ahora después vamos a ver en el apartado táctico. Después, laterales. Acá tenemos un problemita. ¿Por qué? Porque es la temporada post-ida de Kyle Walker. Entonces, es algo jodido. Llegó Obrier, que es muy bueno, que físicamente es un toro, este... le falta algo de marca, pero va muy bien en su proyección... ofensiva. Y después tenemos, en su misma banda, aquí el Antipier, que es chico inglés, que es prometedor, 26 años, es una realidad ya en el fútbol inglés. A mí, personalmente, me gusta mucho como lateral. Lo he utilizado en ediciones anteriores y me ha dado muy buenos resultados. ¿Qué sé yo? Teniendo Obrier, y teniéndolo a él, habría que... hay que rotar mucho de laterales a la hora de jugar, porque se nos puede hacer complicado el tema de la rotación entre uno y otro y los minutos que puedan disponer. Pero como este es un juego donde aparentemente hay que rotar todos los partidos, este... no viene bárbaro. El tema es el lateral izquierdo. Danny Rose, como les dije, es nuestro mejor lateral. Tiene ataques meses roto. Es un lateral sumamente completo. Lateral izquierdo, este... de la selección inglesa, ya esté jugando muy bien, pero... está roto. Y después, el que nos queda en esa posición es Ben Davis, que Ben Davis no tiene mucha... mucha proyección. su número en velocidad, su físico en general, lo hace ser un lateral de poca proyección. O sea, es un carrilero defensa. Es como raro, es como un rol. Es un tipo que hace un gran recorrido de cancha y de banda, pero que no... no tiene la capacidad para hacerlo porque obviamente físicamente no le da. Entonces pierde esa capacidad de desborde, pese a tener un 15 de centros. Tal vez sería bueno ponerlo, y yo no lo he probado nunca, ustedes lo pueden hacer, tal vez les interese, tratar de ponerlo y que se entre desde atrás. ¿Sí? Eso hace que el jugador... Ustedes... Si ustedes van acá, y van a instrucciones de jugador, y van a Ben Davis, le pueden poner... este... ¿Dónde está? Acá. Centrar desde acá, o desde atrás. ¿Sí? Él ya lo tiene porque es carriero defensa, entonces ya se entre directamente desde atrás. Pero eso puede estar interesante para ver... Bueno. Si el tipo puede ser efectivo y aprovechar un buen atributo como es ese de centros. Mi está de can... O sea, claramente, a mi consideración, hay que fechar un lateral izquierdo. Sobre todo, teniendo en cuenta que Rose puede ser hasta volante. Pero... Pero bueno, eso depende de cada uno. También está Kyle Walker Peters. Kyle Walker Peters. Perdón. Ahora lo pronuncie bien. Este... Si no, era un desastre lo mío. Pero bueno. Es un lateral lateral con pierna derecha. no es un lateral de pierna izquierda natural. Entonces podría jugar como un... carrilero invertido o algo por el estilo. Pero sería como un poco de invento, ¿no? Y además, tampoco es la gran cosa, ¿sí? Para tener 20 años igual está muy bien. En mitad de cancha. Acá había unas falencias y ahora lo voy a mostrar. En mitad de cancha podemos tener a Dyer si lo usamos ahí. Pero si lo usamos de central, es central. Después tenemos a Victor Wanyama. Acá, que es... no sé, de los mejores medios centros recuperadores del juego, por supuesto, porque tiene 18 de entrada, porque tiene un físico del carajo. Mide casi 1.90. Este... muy buena clase de salto, cabeceo. Es un... bruto 5. Como los de antes. Después está Torreira, que lo traje. Lo acabo de fichar, porque además lo quería probar. Pero después tenemos en el medio Harry Wings. Que es un jovencito. Ni muy... ni tan tan. No es ni malo ni bueno. Es como muy... como si fuese una poca sin sal. No tiene mucha gracia. Pero sí, es un medio campista que puede tener buen manejo de balón, que tiene buen atributo de pase. buen atributo de técnica. Este... Buena visión. Entonces puede jugar tranquilamente en nuestro medio campo. Siendo un tipo de este... de transición. Después tenemos a Moussa Dembele. Perdón. Moussa Dembele. Que es muy bueno. Que ha mejorado muchísimo en el aspecto defensivo en las últimas temporadas. Que ha adquirido nuevos... nuevos roles en su carrera. Recordemos que cuando Moussa Dembele llega al fútbol inglés en un tipo de mitad de cancha para arriba totalmente. Un media punta. Incluso llegando a jugar como extremo en varias oportunidades. Y que con Pochettino a este... ha retrasado muchísimo su posición en función de los otros jugadores con los que comparte plantillas hace un par de años que no le han permitido a él ganarse un puesto de arriba y se ha adaptado su juego a algo más defensivo y lo ha hecho de muy buena manera. Y después tenemos obviamente a Dele Alli como el otro medio campista central de esa franja del centro del campo que puede estar muy muy bien pero que lo podemos usar en otras posiciones como ahora después vamos a ver. Después en la zona de extremos y de organizadores adelantados en la zona de media puntas tenemos como importante esa Musa Dembele perdón a Musa Sissoko me equivoqué en Musa a Musa Sissoko un extremo este por derecha buena velocidad buena recuperación física puede ir y volver muchas veces conduce a ver en ese centro o sea que si bien le ponemos el rol de extremo va a funcionar como un delantero interior o sea que eso puede estar muy bien este tipo que le gusta penetrar en el rival que no tiene problemas con muy buen regate y que puede ser ese ese jugador revulsivo que destroce la defensa rival apareciendo por sorpresa después tenemos a la Mela que si es buenísimo pero está lesionado tiene para 3 meses también como Danny Rose tenemos a Eriksen que bueno puede llegar a ser nuestra nuestra manija del equipo y habría que ver donde lo podemos ir colocando para intentar hacerlo rendir de la mejor manera si pero bueno es un 10 muy típico un media punta central muy clásico que que creo que puede ser de los más desequilibrantes de de una partida en general del Fundo Manager 2018 si me parece que es insoportable a la hora de de marcarlo porque tiene muy buenos desmarques porque tiene buenas decisiones porque pasa muy bien la pelota porque si le hace una falta al borde del área puede que sea gol por como le pega en fin es jodido tenemos a Son que nos aporta explosión velocidad regate remate maneja los dos perfiles le gusta meterse hacia dentro en fin es un jugador bien bien molesto a la hora de tenerlo en nuestro equipo después tenemos a Enkudu que yo no lo conocía no había visto nunca sus articulos y me parece sumamente interesante muy muy buena velocidad pero es un extremo puro y duro o sea no no es este no es capaz de enganchar hacia adentro aunque estaría bueno enseñársela ¿por qué? porque es media punta por izquierda y juega como delantero interior pero dice como cualidad de jugar con esa balona hacia la izquierda o sea que es contradictorio una cosa con la otra estaría bueno enseñarle que recorte hacia adentro porque va a ir mucho mejor con el mejor rol y tarea que tiene con la pierna que tiene y la posición que juega así que es una jugada a enseñarle a este chico nacido en Camerun y bueno después me quedan los delanteros bueno Song está mil lesionado también cinco semanas así que no es tanto tampoco y después tenemos a Llorente cinco semanas que es uno de los dos delanteros que tenemos en la plantilla Llorente recién llegado del Swansea 32 años ya lo recontra conocemos es un pivote total o sea este es para los partidos complejos me parece que es un delantero muy interesante cuando vamos a jugar sobre todo a la hora de defendernos y ahora voy a mostrarles en qué tipo de táctica lo usaría bien a Llorente porque puede ser muy hábil de cara a las cualidades que trae de jugo de espaldas a la portería e intentar el pase en vez de buscar el gol así que ahora después lo vamos a ver y por último tenemos a la figura del equipo Harry Kane 23 años tenemos mucho de Harry Kane por ver aún este delantero avanzado con muy buen físico con todos los atributos necesarios para un delantero que uno necesita tener cabeceo alcance de salto serenidad sacrificio remate tiros lejanos valentía concentración equilibrio no sé es perfecto tiene pinta que va a ser insoportable este tipo en el juego a la hora de marcarlo a la hora de contrarestarlo va a ser durísimo y si lo tenemos en nuestro equipo va a haber que intentar encontrarle el rol y el momento de la cancha el lugar adecuado para que podamos para que podamos explotarlo de la mejor manera bien este es el equipo más o menos hacia grandes rasgos las dinámicas más o menos para que las vean los líderes de equipo obviamente Loris como capitán Harry Kane y Bertonjen son los tres jugadores líderes de equipo después más influyentes tenemos a Dembélé a Musa Dembélé a Alderweiler a Eriksen a Daya a Razong y a Dele Alli después tenemos un grupo más grande abajo y después otros jugadores tenemos los recién llegados Foyt y Nelson Sánchez pero además tenemos a Torreira que también ha recién llegado y este a Incudu y a Walker Peters en los grupos sociales lo mismo un gran núcleo misma cantidad de tiempo en el club o mismo idioma en algunos yo no sé yo no sé por qué Llorente está en este grupo pero bueno habría que ver tenemos un par que hablan español capaz que viene por ese lado después un grupo secundario A compuesto por jugadores que llevan un club aproximadamente la misma cantidad de tiempo y comparten niveles similares de profesionalidad entonces tenemos este segundo grupo donde están los tres líderes del plantel están en un grupo minoritario esto yo no me lo había encontrado todavía y después tenemos solos a Orier y a Torreira que recién llegaron al club yo creo que Orier rápidamente va a empezar a integrar el grupo secundario A porque tenemos a Loris tenemos a Sissoko tenemos a Borro que integra el mismo grupo en la estructura tiene muchas cosas a favor para entregar en este grupo rápidamente y después ver dónde encaja Torreira que yo lo veo más encajando en el grupo principal en algún momento bien algo para destacar en economía algo que no había dicho lo menos que podemos tener para fichar creo que son más o menos 70 millones de euros así que si no son 70 apostando todo lo mínimo que podemos apostar con el equipo lo menos que te piden en el día es entregar en Europa League así que puede hacerse muy fácil la primera temporada si ustedes quieren arrancar con pie de plomo en este equipo para no terminar sin trabajar en la primera semana tácticas hice un paquete de 3 a ver si esto si esto funciona si esto entra si no entra cargamos de vuelta ahí está bien hicimos un paquete de 3 tácticas vamos a ver la primera ya les pongo la esta si ahí va esta que tenemos acá que es un 4123 con medio centro es abierta si y lo que tenemos acá es bueno leorís de portero por supuesto carrileros defensivos 2 davis y tripié dyer como defensa en rol de cobertura y davison sánchez como defensa conservador no como defensa de toque que es dyer normal aguanyama como centrocapista recuperado en apoyo a deleali y a dembele organizador itinerante organizador adelantado los dos en apoyo dos extremos uno en apoyo son uno en ataque sisoko y un delantero avanzado que es harry kane obviamente esto puede cambiar si este perfectamente en medio de musa de dembele puede entrar puede entrar torreir ahí e inclusive tener otro rol mucho más complementario al al juego nuestro que puede ser perfectamente un pivoto organizador defensivo y rendir muy bien si este estos estos tres son los que se pueden acomodar de distinta manera y podemos ir jugando con los roles y ver que nos favorece más para las instrucciones de equipo que tenemos si nosotros queremos mantener la posesión bueno que nos sirve más tal vez nos sirve más que torreir este acá y sea un regista y que y que acá tengamos otro jugador en otra en otra tarea como un centrocapista recuperador si entonces esto también nos va a dar mucho juego en la salida si en vez de Davidson Sánchez nosotros podemos poner supongamos a Bertongen o a Algarway se me cumplió con ese nombre defensa con toque si entonces nosotros vamos a tener salida con balón jugados de atrás porque además lo tenemos en instrucciones de equipo las instrucciones de equipo son bueno es mentalidad control dibujo flexible mantener la posición pases cortos pases de hueco salir jugando de la defensa explotar la zona central intentar doblar por la banda retrasarse más la línea defensiva un poquito más atrás ritmo inferior un ritmo bajo de juego un ritmo de toques bajos para ir progresando a poquito y jugar mucho más abiertos estos dos conectados con Torreira pueden salir muy bien por abajo y mejorar muchísimo la circulación de balón en el centro y hacer que tengamos mucho más y mejor la posesión del balón todo esto puede cambiar con los roles que pongamos ahí por eso son claves estos tres roles y los tres jugadores que tengamos además que se adapten a eso a los pases a decisiones a control a técnicas etc después algo más clásico más similar a lo que a lo que apuesta normalmente el el equipo de de Pochettino en liga salvo a veces que ha utilizado otro esquema normalmente utiliza este sí que es un 4-2-2-3-1 lo hicimos y la defensa es igual dos este dos carriles defensivos Davis y Tiquipier esto puede cambiar con el ingreso de Orier con el ingreso de Danny Rowe sobre todo y vamos a tener tipos que vayan y vayan en serio al ataque después Davinson Sanchez y Dyer defensa conservador defensa con toque después defensa y cobertura respectivamente los los roles y la tarea dos en el medio un doble pivote con Dele Alli y Guanyamas en toque a pista recuperador y Metzala hay que probar a Dele Alli como Metzala recuerden que Metzala se va a mover hacia abajo hacia la banda y sobre todo hacia arriba se va a juntar mucho con Ericsson acá y tiene muchos muchos espacios para tirar por sus movimientos se le van a generar espacios por estos cuatro jugadores lo van a generar entonces va a suceder es interesante verlo porque bueno tiene un buen atributo de tiro afuera del área después tenemos arriba dos extremos en apoyo Shizoku y Son un organizador adelantado en apoyo y a Kane que en realidad es delantero avanzado que ya tiene una línea de contacto con él como lo tiene Shizoku y Trippier lo mismo control flexible mantener la posesión pases cortos dejando la defensa y te va a llevar el balón hasta el área porque acá se puede progresar mucho más en la cancha explotar las zonas centrales que se hace más rimas pero jugar mucho más abiertos y casi igual que la que la primera que la primera táctica y después la última es un 5-2-2-1 que acá yo diría esto 3-4-2-1 perfecto había hecho esta que en realidad esta puede ser esta es la que yo les digo que puede jugar llorente es a la contra más pases directos seréis jugando la defensa explotar las zonas centrales intentar doblar la banda adelantarse más y ritmo mucho más alto o sea una presión alta para recuperar rápido el balón aprovechar el error del rival y tratar de llegar rápido al área esa es la clave para eso que hicimos bueno pusimos a Daniel Sánchez y a Dyer como defensas conservador y de toque respectivamente los dos en cubrir en cubrir que quiere decir que si buscan la espalda de Bertonghen van a ir los dos a barrar por detrás ellos lo pueden hacer perfectamente y Bertonghen como defensa de toque sin nada solo defensa después carrileros automáticos lo dejamos así les pueden poner apoyo si quieren no hay problema Davis y Trippier lo mismo cuando estén Danny Rose o Juega Aurier van a poder jugar mejor inclusive por acá de hecho Aurier puede rendir muy bien me parece en este lugar si habría que ver bueno que rol le podemos poner habría que entrenar un poco más Aurier en ese en ese rol porque por ahora es mejor Trippier así que imagínense en el medio pivote organizador y centro campista recuperador pivote organizador defensivo de Mbele y recuperador Guanyama Guanyama va a presionar mucho más esta zona y él va a venir a esta parte de acá para sacar el balón y después arriba dos organizadores adelantados Eriksen y Dele Alli si podían jugar como delantero sorpresa Dele Alli e inclusive Eriksen también puede rendir bien incluso como media punta ojo como media punta apoyo puede ser interesante y arriba como delantero avanzado Harry Kane este Harry Kane si nosotros lo cambiamos por un llorente hombre objetivo apoyo puede hacer de pivote pivotar y bajar muchas pelotas estos dos que entran de atrás inclusive a los carrileros que llegan por afuera e inclusive a Guanyama que va a sumarse a esta zona de ataque así que si uno juega con balones más largos sobre todo cuando el equipo juega con pases más directos puede ser muy interesante lo que puedan hacer este estos jugadores de esta zona lanzándole balones a Llorente y Llorente bajándoselo a estos dos muchachitos que son muy muy desequilibrantes así que está interesante bueno en relación a lo que he jugado dos partiditos nomás con la que estamos viendo recién le jugué al perdón no uno de los dos jugué con las dos primeras tácticas que vimos contra el Vitesse y el Kaiserispor gané uno a cero los dos partidos sin mucho sin pena ni gloria pero bueno la fuimos llevando tenemos a mis dos más exigentes adelante este esporto y Real Madrid yo noto que nada de la pretemporada ya venía así así que hay que ver cómo cómo funciona si si es normalmente esta si cambia habría que ver y después lo otro interesante ya para ir terminando es que bueno fichajes un lateral y un medio de la pista por el centro que ya lo estamos viendo un 9 no se necesita lo tenemos y también les pido recorrer el su 23 y el su 18 jugadores buenos algunos seguidos pero cuando vuelvan van a ser importantes y después lo otro que tenemos es que debemos recordar esto Wembley esta temporada está alquilado nos van a cobrar casi 17 millones de euros hay que tener cuidado con la economía el año que viene el 1 del 7 del 2008 pasamos a New White a New White Heart Lane ahí está sin retraso donde vamos a tener 61 mil personas de capacidad así que ahí tenemos el estadio propio perfectito y arreglado en fin es un equipo con muchos ánimos de crecer me parece que es un equipo muy 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 interesante y que puede traernos grandes satisfacciones a la hora de crear un lindo proyecto alrededor de este equipo hace 150 millones de años que no ganó una liga hace más de 50 años que no ganó una liga y me parece que es momento para que este equipo logre definitivamente ese título que ansía mucho y además empiece a trabajar mejor sobre todo en Europa en los planos internacionales donde siempre se ha quedado un poco y encima donde el fútbol inglés hace desde bueno hace como 3 o 4 temporadas viene un poco de capa caída si bien esta temporada está remontando un poquito en la vida real así que bueno nada este fue mi mi pequeña guía de Tottenham espero que les haya servido disculpen la voz tengo la garganta pero en la B total y estoy intentando hacer lo que lo que puedo con ella en fin eso si les gustó pueden dejar un buen like pueden decirme a ver que cosas harían ustedes con este equipo que jugares traerían que esquemas podrían usar y bueno ahí se arma la conversación y el debate en los comentarios que es la idea de estos videos recuerden que se pueden suscribir estamos a nada en los 300 si ya no los pasamos cuando este video salga a la luz pero igual suscríbanse y recuerden compartirlo en sus redes sociales y seguirme en las mías que están ahí a la izquierda abajo un abrazo grande gente buena semana chau chau que se nos apoye